Ratio, cero quintos Hermosillo, son, un crecimiento anual del 0,9% tuvo Sonora en el primer trimestre de 2018, de acuerdo al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, ITAE, dado a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, señaló el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada. La tasa anual de crecimiento del 0,9% en el primer trimestre del año 2018, es en comparación con el mismo período del año 2017, el cual registra un crecimiento constante en la economía estatal, señaló el funcionario. Sonora es un estado con mucha productividad y diversidad económica, lo que le permite crecer constantemente, aún con las inquietudes que ha generado a los inversionistas los factores político-económicos, tales como el TLC y la contienda por la presidencia de la República, apuntó. Vidal Ahumada dijo que la instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich es impulsar la productividad para que haya mejores empleos y que los sonorenses tengan mejor calidad de vida. Los datos del ITAE, van impulsados principalmente por la producción en el sector primario, que en el primer trimestre del año presentó un crecimiento en su mano de obra del 10% en el sector de la construcción, del 2% en la minería y el sector servicio presentó un crecimiento del 4%, explicó el secretario de Economía. Los datos que reporta el INEGI, corresponden con las cifras del empleo que presenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, que indica a más de 16.000 empleos generados en la primera mitad de este año 2018, concluyó EXPKMJJULIG 2018